cómo restablecer samsung galaxy j7 de fábrica si quieres restablecer tu j7 y volverlo a poner como cuando estaba nuevo de fábrica en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar que son muy sencillos para que puedas hacerlo además lo voy a explicar rápido lo primero buscas la aplicación de ajustes entras y cuando estés dentro tienes que bajar y entrar aquí en administración general ahora entramos en restablecer como puedes ver aquí restablecer valores de fábrica nos dice restablece el teléfono a los ajustes predeterminados de fábrica esto borrará todos los datos incluidos los archivos y las aplicaciones descargadas entramos cuando esté dentro te vuelve a decir todo lo que se borrará léelo le da a restablecer y simplemente para comenzar pulsar el botón de eliminar todo hasta la próxima